Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, el DANE divulgó hoy las cifras de crecimiento hasta este momento del país. En el año pasado, creció 4.3% el producto interno durante el segundo trimestre del año curso. Por ello, nuestro invitado es el doctor Simón Gaviria, director nacional de Planeación. Para Planeación, doctor Gaviria, ¿qué supone este 4.3% de crecimiento? Bueno, este crecimiento de 4.3% nos lleva a nuestro crecimiento del primer semestre a 5.4%. Eso ubica a Colombia dentro de las primeras 5 economías del mundo en materia de crecimiento. Si nosotros nos comparamos con nuestros pares de la Alianza Pacífico, tanto Chile, que viene creciendo el 1.9%, ¿Cuántos chiles? Chile, 1.9%, Bajó mucho. Pero, 1.7% y México, 1.6%. Perdón, doctor Simón. Primero, ¿cuáles son hoy, según estos datos del DANE, las 5 primeras economías del mundo? Bueno, el DANE no está midiendo las economías del mundo, pero nosotros estamos en el rango con India, con China, con Singapur y con Malasia. ¿Es el primero latinoamericano? Es el primero latinoamericano, el primero en el hemisferio. Nuestros pares de Alianza Pacífico, todos crecen por debajo del 2%. Brasil tiene una recesión del 0.8%. La Unión Europea se registra en el 0.2%. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, estamos pendientes de la cifra, pero sin duda Colombia va avanzando supremamente bien. La Nación Nacional estima que el rango de crecimiento para este año va a estar ubicado entre 4.6% y 5.1%. ¿Y Ecuador, que venía bien? Colombia sigue siendo líder en la región. La explicativa que tenemos para finalizar del año es que Colombia se ubique entre las primeras 10 economías del mundo en materia de crecimiento. Y tenemos una serie de cifras complementarias muy positivas. Tenemos cifras en materia de inversión extranjera directa al mes de agosto, llegando a 10.573 millones de dólares. Una cifra fundamental que es en el cuatremio... ¿Pero cuánto crecimos en inversión extranjera? Estamos todavía haciendo la evaluación correspondiente frente a la proyección del año. Pero una cifra muy importante para destacar de este crecimiento económico es que ha sido un crecimiento económico incluyente, que está generando mayor equidad. Pero entonces, doctora, ¿cuáles fueron las actividades que más crecieron? Las actividades que más crecieron son construcción con 10.2%, sector financiero y servicio a las empresas 6.1%. ¿Pero construcción en obras públicas o en vivienda? El principal motor de crecimiento en este momento es el sector de obras públicas. Vivienda crece 1.4%, pero obras civiles está en 17.6%. Cuando hacemos una reflexión y tratamos de entender por qué ese crecimiento tan importante de obras públicas, vemos las tres sectores que los cobijan. Carreteras y vías que creció 37.8%. Otras obras de ingeniería que creció 22%. Vías de agua, puertos y represas crece 15%. Muchos colombianos se preguntan qué es lo que pasó o qué es lo que viene pasando para tener tanto dinamismo en obras civiles. Lo que está pasando y el motor del crecimiento en este momento en Colombia es la implementación del Sistema General de Regalías que está empezando a darle frutos al país. En carreteras y vías, 60% de crecimiento de recursos de regalías para estas obras. En otras obras de ingeniería, el Sistema General de Regalías tiene un crecimiento del 129% financiando estas obras. En vías de agua, puertos y represas, el Sistema General de Regalías tiene un crecimiento del 53%. Entonces, todos esos rezagos que tuvimos en la implementación del sistema están empezando a dar dividendos de crecimiento para el país. Dividendos de crecimiento que además, en conjunto con Hacienda y con Minas, la Nación Nacional considera que podemos refinar aún más el sistema para tener mucha mejor ejecución. Sobre ese sistema estamos hablando de 5.762 proyectos, de los cuales 4.079 están en ejecución y lo que lleva a recursos de inversión de 20.6 billones de pesos, donde por lo menos 13.4 billones están siendo girados por el sistema de regalías. ¿Y la industria? La industria tuvo un retroceso para este periodo de menos 1.4%. Negativo. Negativo. Se explica de dos maneras. El primer tema es que tenemos que ser conscientes de que la coyuntura internacional no es favorable. Tanto nuestro sector exportador en materia de volumen de exportaciones como de precios viene resentido. Hay un incidente también preocupante, pero que estaba previsto, que es el funcionamiento de la refinería de Cartagena, que es muy importante, que salió del sistema de operación en el mes de abril y que eso viene afectando las cifras de industria. Pero entonces, doctor Gaviria, las cifras aparentemente son buenas, pero en el fondo no son buenas. ¿Por qué se lo digo? Por lo que usted acaba de leer, lo que está creciendo es el Estado, la inversión oficial, pero la inversión privada no, no crece la industria, la minería privada no crece al nivel que estaba, están creciendo, son las inversiones públicas. Pero mire, comercio y restaurantes, hoteles, 4.8%, transporte y comunicaciones, 4.4%, financiero y servicio a empresas, 6.1%. Me gustaría destacar servicios sociales, servicios sociales y comunales, 5.8%, pero hay algo de este crecimiento. ¿Por qué le faltaban esos datos? Esos datos. También para destacar de manera negativa, explotación de minas y canteras, menos 2.2%. Y el agropecuario, que se ubicó en 1.6%. Una pregunta pura y absoluta, de total ignorancia. ¿Esta cifra no mide la minería ilegal? Esa cifra mide los datos formales de producción. Ah, con razón. Pero Colombia, solo para destacar un punto muy importante. Lo importante de este crecimiento económico es que está siendo incluyente. Cuando nosotros vemos el anual, digamos, este último periodo de gobierno del presidente Santos, vemos que la pobreza en Colombia disminuyó del 39.3% de los colombianos, casi 4 de cada 10, disminuyó al 29.3% de los colombianos. Estamos hablando de 3.6 millones de colombianos que salen de la pobreza, 2 millones de colombianos que salen de la pobreza extrema, y una reducción global de pobreza del 25%. Esto lo que nos está diciendo es que el crecimiento de Colombia está siendo incluyente. Y todavía podemos hacer mucho más para hacerlo más incluyente. Dentro del examen de planeación, ¿cuál es la proyección final para el año de crecimiento? Planeación se siente cómoda con el rango de 4.6 a 5.1%. Para este año. Para este año, que ubicaría Colombia entre las primeras 10 economías... Entre 4. ...punto 6 y 5.1. Yo voy a escribirlo. Sí. ¿Y cuántas frases pasaron? 4.3. Bueno, vamos a estar un poco encima. Vamos a estar encima del año pasado. Vamos a estar en el buen momento que está atravesando Colombia. Pero además, estas cifras es muy importante recordar el contexto internacional. Colombia va a estar de líder entre las economías mundiales. Su inversión viene a tasas supremamente robustas. Y esto, si seguimos este mismo ritmo, no solo va a generar números cuantiosos de empleo, sino adicionalmente que más Colombia no salgan de la pobreza, que es fundamental. A ver, doctor Gaviria, inmediatamente después de que presentemos las noticias que se divulgó hoy en los teléfonos celulares, hablemos un poco de qué fue lo que provocó el crecimiento de la agricultura. Porque venía muy deprimido. Y quiero que ha provocado que de pronto comience a ascender la agricultura. Ya regresamos. ¿Cuál fue el crecimiento de la agricultura, doctor Gaviria? Estuvo en 1.4%. ¿Malo? Pues estuvo, el crecimiento de la agricultura sin duda hubo sorpresas, ¿no? Recordemos que... Pero sorpresa negativa. Sí, el crecimiento de la agricultura podría dinamizarse en este segundo semestre. Colombia empezó un proceso de renovación de cafetales y el peso del café en el sector agrícola sigue siendo cercano a casi la mitad del sector. Café empezó este proceso de renovación de cafetales. Eso tuvo un impacto. Y en los últimos trimestres ha venido veniendo el crecimiento sostenido de la producción de café, un buen precio. También, entonces, eso esperábamos una cifra más, de mejor fortaleza en el sector agropecuario. Pero no estamos en casi 10 millones. Estamos, las cifras de producción recientes son buenas, pero no tan buenas como esperábamos. Digamos, mejor dicho, el impacto de renovación de cafetales ya lo sentimos en las cifras de agricultura y los crecimientos ahora vienen por productividad. Nos preocupa eso y nos preocupa el sacrificio de ganado que bajó en menos 8%. ¿A usted a qué adjudica o a qué adjudica la rebaja en café? Bueno, la rebaja en café probablemente nos debe hacer replantear un poquito. ¿Pero a qué lo adjudica? Estamos haciendo la evaluación, las cifras salieron solamente hoy. Lo de café, pensamos que para el segundo semestre puede mejorar de manera sustancial las inversiones que se han hecho en el sector, inversiones relacionadas al PIC, deberían dar un mayor estímulo al café. Hay sectores, eso sí, el sector agropecuario para destacar. Pero perdón sobre el café, doctor Gaviria, si hay subsidio y un buen subsidio, si hay buena cosecha y si hay buenos precios, porque sigue por encima de dos dólares, ¿qué es lo que produce desaliento en la producción? Estamos tratando de trabajar más de cerca con el sector cafetero. Consideramos nosotros que este sigue siendo un motor fundamental para la economía colombiana. Y el sector café, digamos, el proceso de renovación de cafetales dio muy buenos resultados en los últimos trimestres. Entonces, naturalmente el efecto de la entrada de la producción de renovación de cafetales ya deja de impactar. Y por lo tanto, los crecimientos adicionales que vengan por rubro de café tienen que venir por eficiencia y mejor productividad. Porque el impacto que tuvimos y que nos dio crecimientos sustanciales en el sector, de la entrada de la renovación de cafetales ya no lo estamos viendo. A ver, doctor Gaviria, si uno piensa que los departamentos productores de café son no Viejocaldas, sino Nariño, Huila, Tolima, Putuayo, afectados por la violencia, no pudo haber sido eso. Hay que esperar a ver el desagregado, todavía es muy preliminar, solo hasta hoy salió la cifra. Pero hay que destacar el comportamiento de otros sectores agropecuarios que sí es muy positivo. Algodón creció en 34.1%, soya 34%, azúcar 29.3%, frutas 9.1%, cacao 8.4%, frijol 7.7%, plátano 4.9%. Tenemos sectores de la agricultura creciendo a ritmo muy importante y otros sectores con menos dinamismo. Pero perdón, eso es, digamos, muy regular noticia para el café, pero muy buena en materia de diversificación. En materia de diversificación, aunque queda la preocupación sobre papa, arroz, maíz, tabaco, bovino y porcino. Maíz mal, no. Maíz mal, 5.3% de crecimiento. Arroz, 6.5%, maíz, tampoco mostró dinamismo, decreció 1%. Tabaco, menos 5.2% y el bovino, que como estaba anotando yo antes, decreció 8.8% el sacrificio de ganado que va asociado con el lato ganadero. Es decir, quien tiene ahora la palabra es el ministro de Agricultura que prometió, en serio, que prometió impulsar siembra y cosechas después de aguacate, de ají, de ajongolí, en donde el país puede realmente tener un gran mercado. Un gran crecimiento. Y yo creo que la estrategia del ministro de Agricultura es acertada. El crecimiento del sector agropecuario, teniendo en cuenta que ya suplimos nuestro ejercicio de renovación de cafetales, pues sin duda va a llevar a nuevas fuentes de crecimiento dentro del café, pero como muy bien el ministro de Agricultura, tiene que venir acompañado de nuevos productos. Nuevos productos que nos dejen crecer y que nos dejen crecer de manera sustancial, donde podemos tener ejercicios como lo ha tenido Perú, por ejemplo, en materia de espárragos o en materia de palmitos, que son sectores que en menos de 5 o 10 años se volvieron de talla mundial. ¿Qué le preocupa a usted, doctor Gadiria, de las cifras que conoció por la divulgación del DANS sobre el crecimiento? ¿Qué le preocupa? La preocupación que tenemos de mediano plazo es lo de minería e hidrocarburos. Decreció 2.2%. ¿Qué cosa? Minería, hidrocarburos, canteras. Decreció 2.2%. El tema de la renta petrolera para este país es muy importante. Es muy importante porque, aunque es un sector que no genera mucha mano de obra, es un sector que contribuye de manera sustancial a los ingresos de la nación. Si mejoramos la renta petrolera, podemos hacer más gasto social, podemos tener más inversión e infraestructura. Si mejoramos la renta petrolera, se tienen que subir menos los impuestos. Si mejoramos la renta petrolera, podemos salir de deuda y bajar la tasa de interés. Y es la convicción que tenemos al interior del gobierno que Colombia puede lograr dos cosas fácilmente. Colombia puede subir su estándar ambiental y disminuir su tiempo en el licenciamiento. ¿A qué me refiero yo con eso? Poco hacemos nosotros si para expedir algún tipo de licencia, además con un estándar ambiental que puede ser mejorado. Nos demoramos 18 meses o 20 meses o 24 meses para decir sí o para decir no. Con esos tiempos en el representamiento de licencias, lo que puede acabar acabando es que, aunque digamos que sí 20 meses después, las personas ya no están interesadas en los proyectos. Nos va mucho mejor, mucho mejor. Si vamos a decir que no, dígamoslo en tres meses. En tres meses esa persona puede coger el proyecto, reestructurarlo, elevar su distancia ambiental, mejorar, y volver a presentarlo con la posibilidad. Y si podemos decir sí en tres meses, pues vamos a tener más dinamismo por el sector. Si entendemos eso, que podemos al mismo tiempo subir el estándar ambiental y recortar tiempos de licenciamiento, Colombia puede tener gran dinamismo, mejorar su renta petrolera, de tal manera que podamos tener más inversión social, más inversión en infraestructura y menos impuestos. Pues bueno, la pregunta para los sostenientes, señor director de planeación, es esta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que el país crezca en minería e hidrocarburos, como propone el director? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me preocupa. Que no crezca. Me preocupa porque esa renta es lo que nos presenta a todos tener menores impuestos en otras áreas. Ok, ok. Entonces yo digo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que el país crezca en minería e hidrocarburos o que crezca en agricultura y ganadería? ¿Qué prefieren? Doctora Gavira, muchas gracias. Muchas gracias. Los resultados de este sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen ahora las noticias del mundo en la emisión internacional de San Miguel. Gracias.